...el balón, así hasta agarrarlo, back, back, dale salida, salida a la banda, y abajo, dale, ahí va, ahí va. Nos vamos retirando por favor. Para acá hay un brazo, con el pie, con el pie, con el pie, se queda adentro, se queda adentro, se queda adentro. Después le vamos a sacar el toque de apoyo, después le vamos a sacar el toque de apoyo. Los nombres no los saques, todavía saben, todavía no los saques, después le vamos a sacar el toque de apoyo. La ciudad de México Vuelan las voces de nuevo por estar allá.